Que Dios lo que se siente Si no me perdone este negro pensamiento Pero es que yo ya no aguanto Lo que tú me haces pena Le daremos tiempo al tiempo Ya verás si lo resientes El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente El orgullo que hoy te cargas Por el suelo va a rojar Me voy Pa' no recordar pasados Cuando estabas a mi lado Adorándote mi amor Me voy Pa' no verme fracasado Al mirarte en otros brazos Como antes lo hacía yo Me voy A buscar en otros brazos Lo que antes hacía a tu lado Aunque no me sienta igual Y tú Orgullosa como siempre Una reina sin corona Algún día lo pagarás Aunque digan lo que digan Que solo sería un fracaso Que solo sería un fracaso Aunque digan que estoy loco Son solo sus comentarios Yo no haré caso de nada Yo seguiré mi camino Sé muy bien que si se puede Lograr lo que yo he querido Si se puede lo voy a demostrar A ti y a todos Los que no me entienden Voy a cruzar barreras que atraviese No hay nada que me detenga Si acaso hay una cosa Solo será la muerte Después de un año que estuve preso Volví a mi casa Y no lo encontré Se había marchado Y me he abandonado Por estar infraso Por eso fue Pues esperado Grita su nombre Su nombre Y eso me contestó Cuando la busques No has de encontrarla Porque hace un año Que se marchó La casa está guapa Llena de polvo Y en el silencio Solo mi voz Se la vista Y miré un retrato En donde estamos juntos Los dos El cerillo Y le encendí fuego A todo Que hasta el alma Quemó Y si por su culpa Yo fui a la cárcel Ahora resulta Que me dejó Quería mucho Y fue por celos Y a mi rival Yo lo apuñale Yo con suerte Pues sigue vivo Lo imaginaba Con él se fue Me salí al parque Puse un letrero Puse de venta Mi número piedra Y a seguir La de bandorero Ya piense Fue mi felicidad Yo es No Leo No 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 Não